No te voy a matar, él vive en mí Todo suerte es corazón, todo suerte es corazón Y yo me queis que te he preparado Mi vida va a matar, él vive en mí Él vive en mí No te voy a matar, él vive en mí Él nos usa esto, yo sepa esto Yo sé que él preparó mi futuro Mi vida va a matar, él vive en mí otra vez Él vive en mí, no te voy mañana Él vive en mí, gozosa estoy Yo sé que él preparó mi futuro Y mi vida vale más porque él vive en mí Mi vida vale más porque él vive en mí ¡Otra vez! Mi vida vale más porque él vive en mí ¡Otra vez! ¡Otra vez!